Pero ayer, ayer fue un día importante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos que alcanzaron acuerdos importantes, esto durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país y en su encuentro, por supuesto, con el presidente López Obrador. Fueron acuerdos en materia de comercio, seguridad, migración y sobre todo destaca el de la cooperación laboral. Convivieron por largas horas solos, así lo dijo la vicepresidenta, y convinieron crear un grupo especializado para desmantelar las bandas de traficantes y migrantes. Esta es la crónica de una visita exprés, pero muy intensa. La noche de este martes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, culminó en Ciudad de México su primera gira internacional. En punto de las 20 horas, despegó el Air Force Two del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia la base militar, Andrews. La mancuerna del presidente Joe Biden permaneció en nuestro país poco más de 20 horas luego de haber hecho una primera escala en Guatemala. El eje central de la visita de Harris a México fue la migración y la necesidad de resolverla atendiendo sus causas. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el convoy que transportó la vicepresidenta, conformado por al menos dos decenas de camionetas y dos ambulancias, salió a las 9.43 de la mañana del hotel en el que se hospedó en Paseo de la Reforma. A las 9.59 de la mañana, la delegación estadounidense arribó al Palacio Nacional y en punto de las 10, la vicepresidenta fue recibida en la entrada principal por el presidente López Obrador. De inmediato, caminaron hasta el patio de honor en donde los esperaban el canciller Marcelo Ebrard y John Kramer, encargado de negocios de la embajada y quienes firmaron un memorando para establecer una alianza estratégica de cooperación en programas de desarrollo en el Triángulo Norte. Tras ello, posaron para la foto oficial y dieron un breve recorrido por Palacio antes de ingresar a la reunión bilateral con sus respectivas comitivas. De acuerdo con un comunicado emitido tanto por Presidencia de México como por la Casa Blanca, durante el encuentro Harris anunció nuevos compromisos para fomentar la inversión en el sur de México, incluyendo préstamos para casas de interés social, apoyo para el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales en cacao, café y ecoturismo, misiones de comercio y desarrollo de negocios para apoyar proyectos de infraestructura y apoyo regulatorio de aviación para mejorar eficiencias. Estados Unidos también se comprometió a dar 130 millones de dólares en los siguientes tres años para apoyar las protecciones a los trabajadores mexicanos y la implementación de la reforma laboral en México. Antes de abandonar el recinto histórico, Kamala Harris recorrió los murales. La apretada agenda de la vicepresidenta vio numerosos retrasos en la segunda parte de su día y en su partida tras haber salido 33 minutos más tarde de lo planeado de Palacio Nacional y luego de darle declaraciones a los reporteros acreditados en las que les dio sus impresiones sobre el encuentro con el presidente de México. Senle, together one on one, having very direct and candid conversations as well as a very productive bilateral meeting. And the topics ranged from, especially in the bilateral meeting, what we need to do around our shared interest in security, vaccines and the pandemic, what we need to do on the issue of migration En su agenda se contemplaron otros temas importantes como el apoyo a las mujeres emprendedoras con las cuales se reunió y a quienes les pidió ser optimistas. Antes de terminar con la gira, tuvo una conversación con dirigentes obreros, una reunión virtual con el personal de la embajada y una conferencia de prensa que duró 43 minutos en la que contestó preguntas de distintos temas como el migratorio. El problema en la frontera, en gran parte, si no entera, se trata de los problemas en estos países. El problema de causas raíces no va a ser solucionado en un viaje que tomó dos días. Este es un problema que es longstanding, en muchos casos es generacional. Tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos calificaron de exitosa no solo la visita, sino el encuentro. Daniel Diturbide, Ana María Islas y Valentín Cataldo, Noticieros Televisa.